Todos sabemos que el primer pick del draft está asegurado. Zion Williamson es y va a ser el número uno sin ninguna duda. Pero eso no quiere decir que sea el mejor jugador de este año. Considero que es el jugador con más potencial del draft, pero no el mejor jugador hoy en día. La verdadera estrella se encuentra en el proyectado segundo puesto del draft, Jamorant. Este base es uno de los jugadores más eléctricos y más inteligentes que la NBA ha visto como candidato en mucho tiempo. La temporada pasada jugó en un equipo de segunda división de la liga universitaria en Murray State. Nunca fue reclutado como el siguiente Allen Iverson o Westbrook. Pero este año ha demostrado que es capaz de ponerse un equipo a sus espaldas y liderarlos a unos resultados por encima de las expectativas. Lo hizo este año en el torneo de la NCAA en el que llevó a su equipo a una victoria contra Marquette, que se clasificó en la quinta posición al entrar el torneo, cuando su equipo era tan solo el número 12. Consiguió un triple doble con 17 puntos, 16 asistencias y 11 rebotes. El primer triple doble del torneo desde que Draymond Green lo hizo y tan solo el octavo en la historia. Y es que es eso justamente lo que buscan los equipos de la NBA. Necesitan jugadores que puedan entrar en la liga y convertir un mal equipo en un equipo competitivo. A lo que el entrenador de Marquette, después de ser derrotados por la increíble actuación de Jamoran, dijo esto. Dijo, no puedes pararlo, puedes ponerle dos jugadores a él, puedes cambiar y puedes intentar sacar la bola de sus manos. Pero no encontramos nada que pudiera ralentizarlo o que pudiera afectar la toma de sus decisiones. Y a partir de estas declaraciones, comparativas de Jamoran con un joven Rajon Rondo empezaron a tener bastante sentido. Cuando los jugadores de Marquette fueron preguntados sobre la experiencia de jugar contra el nuevo prodigio, dijeron. Ha sido bastante frustrante. Te piensas que lo has parado y justo entonces es cuando le pasa el balón a uno de sus compañeros justo en la pintura. Pero lo que hace Jamoran tan especial no es solo su habilidad de pasar el balón, organizar un equipo o liderarlo. Lo que realmente es alucinante es su electricidad combinada con su manejo de balón. ¿Ves esos highlights? Muchos se atreverían a decir que era el nuevo Russell Westbrook. Pero es que a mí no me recuerdan ni a Allen Iverson ni a Westbrook. A mí me vienen flashes de un joven Kyrie Irving, pero más explosivo y que puede jugar por encima del aro. Fijaros en estas acciones. El manejo de balón, la complicación de los movimientos que hace y con la facilidad y soltura que lo hace, es como ver a Kyrie con 20 años otra vez. Una vez dicho esto, ya no es perfecto y hay mucho en su juego que puede mejorar. Hoy en día la NBA no solo exige que seas un buen atleta y que puedes hacer el mate. También exige que seas un buen tirador desde larga distancia y con un porcentaje alto. Cosa que él aún no ha desarrollado hasta el punto de poder considerarlo una verdadera amenaza desde esas zonas. Muchos critican su forma de tiro. Un tanto peculiar porque con los codos bastante fuera y con una mano de apoyo que tiene mucho protagonismo, a los críticos les ha faltado tiempo para resaltar una de sus mayores debilidades. Y es cierto, si no es capaz de desarrollar un buen tiro, lo va a pasar mal. Los equipos de la NBA estarán más que encantados de cederle ese tipo de tiro. Pero por otro lado, hay jugadores que están jugando de titulares en unos equipos importantes que no pueden ni siquiera amenazar desde el perímetro. Ben Simmons. Así que de momento no es una debilidad que me preocupe y que la puede desarrollar con calma a medida que pasen los años. Lo que sí debería cambiar ya es su actitud en defensa. Nadie os dirá esto, pero a veces Moran tiene una actitud pasiva en defensa. Soy el entrenador del chaval y lo dejo sordo. No puede ser que, con ese talento, siendo el líder del equipo, sea un pasota en defensa. Ha habido jugadas que la situación era preocupante. Fijaros aquí como a partir de una cinta se da una vuelta de 360 grados, perdiendo completamente de vista a su defensor y al balón. Todo eso viene por una mala preparación anterior de no estar flexionado y no estar intenso, preparado para robar el balón. Ojo, que tampoco es que sea nefasto en todo lo que incumbe la defensa. Gracias a su electricidad y a su inteligencia en la pista, es capaz de interceptar pases anticipándose a ellos. Con esos brazos largos es capaz de llegar donde la mayoría de jugadores no pueden y así se hace con el robo. También ha destacado su habilidad de proteger el aro. Otra vez, gracias a sus habilidades atléticas, es capaz de molestar tiros de los jugadores que intenten desafiarle a la altura del aro. Para ser un buen taponador no solo necesitas ser atlético, sino que también necesitas un buen timing, cosa que otra vez Jamoran es remarcablemente bueno en ello. Vamos, que no es un mal defensor, pero que a veces se le ha pillado con poco interés al defender, sobre todo en el pick and roll, y ha resultado ser un estorbo para la defensa de sus compañeros. Por último, otra de las dudas que existen respecto a él es la evolución de su cuerpo. Siendo un base tan finito y delgado, la duda que tiene a todos los críticos preocupados es cómo va a evolucionar su cuerpo a medida que pasen los años. ¿Va a ser capaz de desarrollar músculo? ¿Podrá adaptarse a la fisicalidad de una liga como la NBA? Ha habido otros jugadores que han podido tener éxito sin la ayuda de un cuerpo musculado. Un buen ejemplo sería Kevin Durant o Allen Iverson mismo, pero es que estamos hablando de jugadores que eran tan buenos en otros aspectos del juego que compensaban su falta de fuerza con otras habilidades que tenían. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que John Moran puede ser un gran jugador en el siguiente nivel? ¿En qué posición del draft lo pondríais? Ya sabéis que os agradezco muchísimo vuestra colaboración en los comentarios. Recientemente hemos conseguido llegar a ser 3.000 personas conectadas en esta gran familia. No tengo palabras para agradeceros lo que estáis haciendo por mí. Muchísimas gracias a todos, a aquellos que me comentáis los vídeos, le dais me gusta y os habéis suscrito. Vamos a ver si con este vídeo podemos llegar a los 150 likes. ¿Es un reto que os pongo a vosotros? Esto es todo por el vídeo de hoy, acordaros de suscribiros si aún no lo estáis, activar la campanilla sobre todo y nos vemos en la próxima. Adiós.